siento que me quieren mucho y apenas es la primera pelea que me ven, entonces no sé, yo estoy feliz, estoy contento y pues obviamente pues es un gran campeón y pues yo, ¿no? Quiero y quisiera que fuera yo y voy a trabajar mucho para lograrlo creo que con esta pelea es de reconocer, ¿no? De reconocer este, pero pues hay varios, ¿no? Está vaquero, pues están los mismos están en mi división, son grandes campeones Canelo al final es la cara del boxeo mexicano, incluso la cara del boxeo en el mundo cuando Canelo se vaya en México, ¿a quién ves que pueda tomar la estafeta? Pues pues yo, ¿no? Quiero y quisiera que fuera yo y voy a trabajar mucho para lograrlo creo que con esta pelea no sé, no creí que no creí que la gente pueda responder tanto, ¿no? Pero siento que me quieren mucho y apenas es la primera pelea que me ven, entonces no sé, yo estoy feliz, estoy contento y pues obviamente pues es un gran campeón y no me puedo comparar con él, ni mucho menos, ¿verdad? pero pues si me preguntas quién quisiera que fuera, pues quisiera que fuera yo ¿Te ves con pasta de ídolo, Rafa? Pues yo creo que sí, ¿no? La verdad me ha dado tiempo de ver muchos comentarios ahora después de mi pelea y la verdad pues me emociona y hasta las lágrimas se me salen cuando veo los comentarios de la gente tan entregada la gente que me dice que pues que soy su ídolo, que soy un ejemplo, son cosas que que me llenan mucho de motivación que me llenan mucho de de ánimo porque porque pues ahí es donde te das cuenta, ¿no? que todo lo que hiciste valió la pena Pues sí Oye, y obvio, a lo mejor quitando un poquito a Canelo y quitándote a ti de los boxeadores mexicanos de la actualidad ¿Quién te gusta más? Los boxeadores mexicanos de la actualidad Fíjate, me recuerda a mí el gatito, ¿no? Ahora que acaba de ganar que va a ser campeón Aito Curiel, la verdad, también hizo gran hazaña y este pues es es de reconocer, ¿no? De reconocer este pero pues hay varios, ¿no? Está 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 el vaquero pues están los mismos que están en mi división, ¿no? Que son grandes campeones este el vaquero también mucho respeto pues es que hay hay de todo hay de todo en México Pues sí, ¿no? Y muchos de esos campeones en algún momento te los podrías encontrar en el ring, ¿no? El mismo vaquero obvio Rey Vargas el venado pueden hacer peleas interesantes entre mexicanos Claro, sí habría habría unas grandes guerras y pues como tú dices y no y como yo digo entre mexicanos la verdad este queda atrás todo todo lo que haya pasado todas las historias que hayan vivido cuántos campeonatos tengan es esa noche y pues nos morimos en la raya la verdad es que nos morimos en la raya chau 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 chau